Música Hola, bienvenidos a un capítulo más de Delicias en Casa con Supermercado Santa María. El día de hoy vamos a hacer un arroz con pollo con pechugas de pollo, Mr. Pollo. Vamos a ver los ingredientes. Música Ingredientes Filetes de pechuga cocidos y desmenuzados, Mr. Pollo. Dos tazas de arroz cocido. Seis cucharadas de aceite girasol gustadina. Una cucharadita de sal. Una cucharadita de pimienta negra. Una pizca de achote. Un pimiento rojo. Un pimiento amarillo. Una cebolla perla. Tres dientes de ajo. Zanahoria. Alberjita. Y fondo de pollo. Y bueno, vamos con la preparación. Primero vamos a picar nuestra cebolla perla en brunoise o cubitos. Entonces yo voy a ocupar media cebolla para la cantidad que vamos a hacer. Música Pero si te gusta en julianas, también lo puedes hacer en julianas, que son larguitos. Música No se olviden que el día de hoy estamos haciendo un arroz con pollo, con filetes de pechuga Mr. Pollo. Yo ya los tengo cocidos y desmenuzados. Pero aparte de eso, voy a ocupar mi fondo en donde cociné las pechugas. Música Ya tengo mi cebolla. Música Y medio pimiento amarillo. Entonces igual lo voy a cortar en cuadritos. Voy a sacar las venas. Y vamos a picar. Igual, si te gustan en julianas larguitos, es a tu gusto, ¿no? A veces a los niños no les gusta verlos, entonces. Pero esto le va a dar un color bonito a nuestro arroz. Así que vamos a picarlos. Música Y uno de los tips que les voy a dar el día de hoy es que siempre que cocinen sus pechugas Mr. Pollo, utilicen el caldo para otras preparaciones, ya que les va a dejar un sabor espectacular en todas sus comidas. Música Vamos a picar nuestro ajo finamente. Música Yo aquí le voy a agregar un poquito de sal para aplastarlo. Música Esto me ayuda a que el ajo no se me mueva. Música Y lo aplasto. Una vez que tenemos nuestro ajo listo, vamos a la preparación de nuestro arroz con filetes de pechuga Mr. Pollo. Voy a poner a calentar mi sartén. Voy a agregar aceite de girasol gustadina. Una vez que esté caliente, vamos a agregar nuestra cebolla. Y voy a dejar que se sofría por unos dos minutitos. Y vamos a agregar nuestros pimientos. Un poco de pasta de achote, porque queremos que le dé color a nuestro arroz. Música También le pueden agregar a su gusto. No se olviden. Una vez vamos a agregar un poco de pimienta. Música Un poco de sal. Y vamos a agregar nuestra pechuga fileteada Mr. Pollo. Y mientras esto se cocina por unos minutitos, vamos con los saludos de nuestros amigos del exterior. Música Estos saludos llegan gracias a Mr. Pollo. Y continuamos con nuestra preparación. Una vez que nuestro pollo ya se incorporó con todos esos sabores, vamos a agregar nuestra albergita, que está previamente cocida. Y nuestra zanahoria. Y vamos a agregar nuestro arroz previamente cocido. Y ese es el resultado de nuestro arroz con pollo de Mr. Pollo. No se olviden que todos estos productos frescos y saludables los encuentran en Supermercado Santa María. Espero verlos pronto en un próximo capítulo. Música Música